Están colocados en la línea de salida y comienza, comienza la prueba, comienza la prueba, con más poquitos, saliendo, con más poquitos, con más poquitos, con más poquitos, con más poquitos. Bueno, pues muy bien, la verdad es que son unos días muy agradables, el mes de agosto, en los cuales también hay mucha gente que normalmente no puede estar con nosotros durante todo el año y la verdad es que es un momento muy bonito para disfrutar con ellos, participar en múltiples actos que se están haciendo durante estos días, como por ejemplo las carreras tradicionales, las carreras pedraestres, y bueno, pues la verdad que como digo, pues muy contento, muy satisfecho y sobre todo por ver, disfrutar a la gente de estos días tan agradables. Las carreras como tal, pues son, tienen una tradición antigua y la verdad es que en Calanda nunca se ha perdido, siempre lo hemos querido mantener e incluso lo estamos potenciando para que vuelva a haber más corredores. Pues este año, por ejemplo, podemos ver que hay otro tipo de carreras que se sale por fuera del municipio y bueno, la verdad que contento que una tradición tan antigua como son estas carreras, pues se sigan realizando y sobre todo también con la participación y colaboración de la gente que al fin y al cabo es lo importante. Los niños vencedores que bajen al ruedo para firmar el recibismo, antes vamos a entregar los premios de los niños de la gente que tenemos esta tarde, la tarde, las carreras, comienza, comienza la carrera. Y Martínez Cabeza, segunda posición, el 1, el 3, el 3, el 3, el 3, el 2. Y ahora, a ver, un 2, el 2, el 2, el 2, el 2, no, 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 no. Bueno, estamos ya trabajando, ya nosotros las fiestas del Pilar y la verdad que siempre es también, es algo muy emotivo, ¿no? porque, pues bueno, es como la imagen que vamos a tener durante esta fiesta del Pilar. Bueno, yo la verdad que con ganas ya también de que lleguen y sobre todo poder disfrutarlas. La autora, María Cristina Conte López. ¡Un fuerte y merecido aplauso! ¡Un fuerte y merecido aplauso! Este cartel está hecho en acuarela y, bueno, lo que me ha inspirado primero es, como veis, lo que es el templo de Calanda donde guardáis a Virgen del Pilar y luego los foteros, un poco al homenaje al monumento actual que hace poco pusisteis de los foteros. Y abajo están las flores de la ofrenda de flores y luego lo he llenado de colores, pues la festividad, los jóvenes, los focos artificiales, pues bueno, un poquito eso. Pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque yo soy de Zaragoza, pero mi pareja es de Calanda, entonces para mí ya es como si fuera mi pueblo y como me he sentido súper integrada y muy acogida, pues me ha hecho mucha ilusión. Pues ahora mismo estamos en el ecuador de las fiestas, están yendo muy bien, como veréis, ya estoy un poquito sin voz de tantos días, tanto salir. La verdad es que todos los actos están yendo fenomenal, no ha habido ningún percance, el clima no se está respetando, tampoco hace excesivo calor. Es un momento muy esperado por todos los calandinos, de hecho hay gente que viene a las carreras pedestre explícitamente para ver el cartel, que como veis es un cartel precioso, llamativo, explosivo y bueno, darle la enhorabuena a Cristina, que además somos amiegas también y bueno, esperemos que a la gente de Calanda les haya gustado. ¡Vuelta, comienza la carrera! ¡Vuelta, ven, vuelta! ¡Vuelta, ven, vuelta! No, la verdad muy bien y muy bonita y mucha gente y eso al final ayuda. Había escuchado de ella, pero nunca había venido. Hago un poco de atletismo, un poco de montaña, pero sí, sí. Si me cae bien por fechas y por todo, no voy a fallar. Pues bien, muy bonita, mucha expectación. Aquí siempre es un placer correr, no es la primera vez. Pues yo creo que tres o cuatro, no lo estoy segura. Es diferente, se corre de diferente manera. ¡Gracias!